búsquenme un jugador que tenga esos stats que ustedes conozcan stats de deathpool, una milla de galaxia stats de boty, una milla y media y stats del commander, se va carajito no fuiste de ninguna ayuda y te puedo sacar vídeo por vídeo que siempre es la misma mierda, estás atrás haciendo un carajo buscalo hay otro acá abajo por aquí hay uno en la, vamos a ver los cabrones no se pegan, los del equipo de nosotros hay uno en la piedra a la derecha hay una gente ahí, están ahí contigo a la izquierda reviviendo todo el mundo y uno tirado, el otro está aquí el otro te cogió por allá y estos los otros hay que hijos de puta se revivieron acá en el mundo murieron, murieron todos se les di la vuelta para levantarte si los cabrones estos no llegaban vamos a dar vuelta ellos por el otro lado este cabrón de la besta el fuerte te jodió si los 5 también es que hay otro equipo por allá abajo cuando los medios siempre son una excusa tu canal de razonamiento se cierra y nunca llegas a una real idea porque siempre estás buscando una excusa y no una manera de resolver el problema ellos estaban lejísimos ellos estaban detrás de ese punto abarido por allá a por esa ruina por ahí no, 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 ya habían subido estaban allá arriba no, cuando tu llegaste allí pero yo tumbé a dos primero antes que eso pero había pasado mucho tiempo revivieron y todo no, yo te digo el otro equipo el otro equipo estaba por ahí por donde yo te marqué pero nunca llegó pero nunca llegó sobre eso nunca es un peligro inmigente el peligro inmigente siempre es el más cerca que esté ese es el que te va a coger de espalda si tu te enfocas tirándolos de lejos pierdes tiempo cuenten cuantos segundos de respuesta tus caballeros son los primeros a estar más cerca de los enemigos y miren donde están metidos yo atropellé al cabrón, me he jodido ah aca 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 Necesito bala, necesito bala, necesito bala. Ahí, 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 ahí. Siempre dividiendo de aquí. Vamos para allá. Vamos a hacer un bel tiro. Están aquí, papi. Vamos para las piedras, vamos para las piedras otra vez donde estábamos. ¿Dónde estábamos? No nos pensamos disparar el tiempo. ¡Detrás de nosotros! Ya, se murió, se murió. No, vuelvo, vuelvo para las piedras. Ya, están de uno en uno por ahí. Por eso estoy mirando, porque... Vamos a ir a la derecha allí hasta la piedra y volvemos por los muchachos. Me preocupa a la izquierda, donde nosotros estábamos ahorita. Voy a coger las piedras aquí. Quédate por el lado derecho a la piedra. Coge la piedra aquí. Para tirarle a esa gente al lado allá. Voy por la otra piedra. Esto está aquí, el balado de la derecha. El de ahí, el del otro. Escuché algo, poti, de derecha, por acá abajo. En el open, en el open. En el open a la derecha. En el open por las piedras o algo así. ¡Pablo! ¡Eh! Eso fue cerca, Seba. ¡Ah, aquí, aquí! Aquí a la derecha. Ahí, ahí está el ghillie. Ahí viene. ¿Qué fue, papi? ¡Embuste, bro! ¡Pablo, qué embuste! ¡Embuste! 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 ¡Viene un ghillie por aquí! ¡Embuste! Media hora para responder. ¡Embuste! 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 Ahí lo veo. Y los colió hace más de dos minutos. ¡Embuste! 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 Son dos. Hay dos ahí. ¡Cablo! ¡No voy a tumbar el cabrón ahí! ¿Tres de tuyos? Nada. Nada, son tres. No es que viviendo. ¡Mira, mira! Está reviviendo ese. Tercera ocasión en el mismo trance. Dividiendo al equipo. Y dando instrucciones por encima. No tienes que pushar para adelante. Estén ready. Esos peines llenos. ¿Quién viene para otros míos? Yo, yo, yo. ¿Tienen un carro aquí? ¿Hay un carrito aquí o algo? No. ¡Cablo! Estamos pillados. Ellos tienen que coger para acá. Ellos tienen que coger para acá. Ah, ellos tienen que coger para acá. Exacto. Quédense aquí. La zona nos está ayudando. Quédense aquí. Verdad. Están sacando humo. Sí. Me tienen que mover para acá. Yo estoy en tres zonas. Ustedes dos están bien ahí. Están cerca de la zona también. Sí. Sebas, los ven moviendo. Se me avisa. No, de aquí yo no los veo. El de carro. Ajá. Ahí van. Ahí van. Tico dividido. Situación de uno contra uno. Allá se salió de su posición. Por favor. Por favor. Que no se logramos. No mete a otro estúpido. Mándale a Deadpool. Son tres acá adelante. Son todos acá. El Deadpool, ellos tienen que coger para acá. Vente, ellos tienen que coger para acá. No te salgas. Hay dos tirados. Mamma mía. Mamma mía. Viene por la derecha. Viene por acá. Viene por acá. Chicos, yo no sé para que nos hacen salirnos de ahí. Por dentro esto. Ah, puñeta. Sebas, porque tienes que moverte. Cuando se colean las cosas, tienes que moverte. Tú estás en un sitio donde te ven, cabrón. Y te quedas parado ahí haciendo nada. Los únicos cuatro tipos se colean, se están tiroteando y no hacen nada en movimiento cuando saben que ellos vienen para nosotros. Entonces esperan al último momento y no van a tener la oportunidad. Si están fuera de zona, nosotros dentro de zona. ¿Qué? Nosotros estamos dentro de zona también. El carro. Ajá. Dime, ¿qué hiciste dentro de la zona? ¿Nada? ¿Moriste igual con un pendejo? Tienes que moverte con el equipo. Si tuviéramos todos adentro. Si tuvieras quedado ahí, te iban a matar igual, caballo. La situación era que nosotros estábamos espoteados en un sitio y ellos rocharon. ¿Cómo nos vamos a mover? Si tú no nos cubriste metido de una cabrona puta pared y no tiró un tiro. Le metieron. Pues si hubieras entrado cuando te dije que entraras primero. Yo tiré dos. Yo tiré dos. No, la situación es que yo estoy en una cabrona piedra y tu deber es ayudarme para yo poder rotar. Y no asiste en nada de eso. Yo había jugado antes, no pasaba de eso. Yo tenía que hacer como quiera. Sigue jugando a la mierda el juego esa y no vas a ganar ni un juego, cabrón. Aprende a jugar y a rotar. Me a la jodió miedo. De detrás de una piedra una pared mata a cualquiera. Mi abuela mata. Víralo al grupo, todito. Te voy a grabar en adelante y te voy a grabar de hoy nada más en adelante. Ah. Porque no... Bueno, tengo ahí videos de muchos kills míos y se va a ver que siempre está atrás.